Ahora vamos a hablar del accidente de tránsito que ocurrió casi a las tres y media de la mañana en la calle 134 con carrera 16. Encontramos a los bomberos oficiales un taxi estrellado contra la baranda que da al caño y se ha hablado inicialmente que el conductor de ese taxi accedía a la velocidad. La zona es un poco complicada, esa vía está bastante afectada, pero luego nos contaron que este carro que estaba en la 153 con Boyacá al otro extremo del accidente fue al parecer el que estrelló inicialmente al taxista, emprende la huida a ese conductor y otros taxistas y los policías lo encuentran abandonado en una calle del norte de la capital del país. Una persona resultó lesionada y ahora el conductor de ese carro particular tiene que explicar del por qué escapó del lugar, del por qué no auxilió a ese taxista lesionado y del por qué de este grave accidente.